There's no place I'd rather be Mi profesor de matemáticas Ok, ya, ahora sí, ya, ya esperamos que ya esté todo bien, ¿verdad? Ya, ya, ¿verdad? Sí Ya, no hay fail No hay fail No hay fail, ¿verdad? No hay error Pero si hay error ¿No hay error? Pero si hay fail ¿Si hay fail o no hay error? No hay error, pero si hay fail No hay error Arriba, está acá Oh, la perga Se le debe estar más Y pone campaña, güey Es un perfil Es un perfil Ok, chavos, ahora sí vamos a darle Ahora sí vamos a iniciar al fin Después de tanto pinche pedo Vamos a proceder a jugar este pinche mapa culero Que es el mapa de ricos Y aprovechando que estamos grabando Vamos a hacer unas nuevas Sextional Anyway O sea, respeta ya El humor Hashtag Anyway, señores Vamos a darle Hace un rato les estaba comentando Este mapa es exclusivo de Tugan México, señores Porque es el mapa de ricos Y bueno La verdad es que fue un pinche pedo desmadroso Super anal Poder hacer que corra No sabemos por qué hasta el momento Déjame Si yo quiero que sea un pedo anal Es un pedo anal Porque así como hay Así como hay penes anales, güey Hay pedos de concha ¿Ok? ¿O no? A ver, en el chat En el chat, señores En el chat, ¿qué dicen? Existe el pedo anal Y el pedo de concha ¿Es correcto o es incorrecto? Dígame No, dígame Voy a checar eso Vean, vean eso Todos cállense Todos cállense Todos cállense A la verga No disparen No disparen A la verga Con ustedes ¿Qué parte? No disparen No entendieron ¿Por qué nabentó granada? A ver, cállense Cállense Ahí le voy No se escuchó ni verga Chavo Es una mierda A la verga Ricos ¿Es en serio? Tienes que matarlos Cuando estás tirado Culero Desperdiciando Pinches puntos Ahí está Cállense 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 ¿Qué es lo que dice? Hola, ¿qué tal? ¿Las activa el radio número uno? ¿Qué dice, güey? Ha sido una puta Ha sido, bravo Señores La última dice Que tengas un buen día Si tienen la oportunidad De jugar este mapa Cuando lo suba a YouTube Voy a ponerles el link De donde lo pueden descargar Pero si tienen la oportunidad Tienes cuidado Literal Este mapa Es la reverenda Mamada Solo cuesta un dólar 95 Como el RIC Oye, si es cierto Oye, Ricos Tú vas a empezar a cobrar Por tus mapas, chavo ¿No? ¿Eres mother de corazón? Gracias ¿Y cómo es un mother de corazón, güey? Hace los mapas Oiga, el que tiene 3 mil Rebo, no seas culo Cabrón, nos van a violar Abre ¿Y por qué Rebo Siempre es el puto monijo? Es un monijo No sé de dónde saca el corazón A ver, yo agarro esta puta mamada, cabrón Porque si no, aquí violan A ver, a ver A ver, a ver Si comates está de mi lado, güey Ni la voy a ver, güey Te vas a ver la pinche A ver, a ver A ver A ver La pipi A ver, chavos Si bien clásica, güey Y así, chavos Ahí le das unos buenos jalones al ganso, güey Mira, pues Como yo estoy muy spoileadín ¿Cómo que tienes que escribir un libro de cómo se hace eso, güey? No más Ustedes van a descubrir todo, ¿eh? A ver A ver, aquí no hay spoilers, por favor Hagamos a los... Oh, mírale Oh, se abrió esta puerta, güey Wow Oh, aquí hay una puerta, güey Mira, Dylan Acá hay una puerta, güey Wow, wow, mira Bien emocionado el vagate, güey Oh, actúa mejor que los de Televisa Su mensaje ha sido ignorado con éxito Bitche mamón Vete a la verga, güey Luego no digas, cabrón Que te ignora a ti, puto Oye, mira Ok, yo, Kirby No mames, güey No, Kirby No mames Ahí voy, ahí voy ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, güey No, no ¿Cómo lo viste, cabrón? Si la ventana está bien chiquita, cabrón Qué ojos Qué ojos más poñinos Oye, mira Oye, mira Hay books, hay books, hay books Mira ¿Dónde, dónde? Acá, mira Oye, ¿cómo lo descubriste, güey? ¿Cómo lo hiciste? Dylan No, no puedes pasar del otro lado Ay, me callé, chavo Bueno, la ventaja es que si nos van a follar acá Te tiras por acá y a la verga Oye, oye ¿No haces culo y abre el jogger? Ya sabes Primero aquí a la cruz Joder, güey A ver, a ver Yo dije No seas culo y abre el jogger, cabrón A ver, a ver, a ver ¿Para qué quieres abrirlo si no vas a poder usar? Mira Pues aquí está abierto, güey Como tú Porque quiero verlo, güey Quiero usar Ah, ¿quieres verlo? O sea, quiero verlo, güey La verdad O sea, está chido, güey Dale para acá Dale para acá Chicas Chicas como su pito, güey Qué pedo con eso, güey Esos comentarios lo que chione, chavo Van a vivir tú ¿Quién me regala un plaster? Dice el Dennis Oye, güey, ¿sí es cierto? ¿Qué pedo con plaster? ¿Dónde ha estado? Ahí está, güey Es imaginario, está en la mansión de... Plaster está en la mente de todo Solo lo tiene... ¿La mansión? ¿Cómo se llama esa mansión, güey? ¿La mansión Foster, güey? ¿Poster? ¿Poster? Tienes que abrir esta puerta, ¿verdad? ¿Cuál es la puerta, güey? Oye, oh Órale, ricos Oh Gracias, güey Pentejo ¡Oh, ricos! ¿Cómo que un radio se tapa? ¡Un radio! ¡Exospecies! A ver, shh ¡Cáense, cáense, cáense! Activa con F No sirve, cabrón Le tienes a apagar la música Ah, vale, verga ¿Y qué música tiene, güey? La de Origins ¿Y cómo lo sabes, güey? ¿Cómo lo sabes? Ah, es que él tiene música Él tiene música Es que él no tiene copyright Hace una vez Exactamente Ah, mami Güey ¡Ah! Ya empezaron los gritos Ya empezaron los gritos, chavo Me ayudan Me ayudan No Freewing, freewing, freewing Tengo que aplicar la del pro Espérate, espérate, espérate Pendejo, zombie de mierda Hola, de nuevo Gracias, gracias Oye, oye ¿Y cómo se abre, chavo? ¿Y pa' dónde voy? ¿Para dónde se abre esta verga, chavo? A ver, por aquí no es Por aquí no es Dejen un zombie Por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Ningún pinche lugar Dejar un zombie Está sobrevalorado Pendejo, güey Te están golpeando Oye, la pinche granada Que tiré, ¿dónde quedó? ¡Ana! Güey, qué pedo ¡Majer! ¡Hala de nuevo! ¡Ay, ay, ay! Flaster se me atirició Pero escuchen esos gritos Más varoniles ¡Oh, los palazos! Y empezó la horquilla Hace una vez ¿De qué, de qué, de qué, de qué ¿Qué onda, mi Jesús? A ver A ver, ábreme Digo, digo ¡Ay! Párame Ábreme Oye, güey Eso se confunde, cabrón Gracias, güey ¿Dónde son? Que estresen ¿Dónde se abre, culo? Acá ¿Dónde, culo? Aquí hay una libretito Pegada a la pared No te puedes ver Mira, mira, mira También está muy sospechosa, güey Mamá, mingüey Ya veríste más verga Que verguín, güey No, mira Siempre que hay un progreso En un insta ¿Ves? ¡Oh! ¿Cómo lo hiciste, güey? ¿Me puedes explicar? Tú matas, tú matas a los que vengan Tú matas a los que vengan Espérate, cabrón Espérate, culo No te puedo revivir, pendejo Mátalo Mátalo, revo No tengo balas, güey Gracias No tengo balas, güey Gracias Vámonos, vámonos A la vez El primer puto cuartito, güey Espérate, espérate, espérate Jimen, Jimen El Televista te está llamando Ya tengo mis putos, chabón No tengo mis putos, güey Me vale verga todo lo demás Electricity ¿Dónde está el electricity, güey? Primer cuartito Ya lo abrí ¿Dónde, cabrón? ¿Dónde lo abriste, güey? ¿Cómo abrieron este pedo, güey? ¿Dónde, güey? Acá irán, fíjate Ay, mira Aquí ¿Oye? Hoy no van a ver el racequid No, mi chavo Hoy no hay racequid Oye, ¿qué puedo? ¿Puedo comprar el flopper sin darme la vuelta? Somos pros ¿Qué, qué, qué? Pues todo se puede en la vida, güey ¿No lo sabías, güey? Neto ¿No lo sabías, güey? Uy, 360 No lo sabías, neta, güey Gente ¿Qué hay, gente? ¿Cómo lo hiciste, ricos? ¿Me explicas, por favor, explicadín? Lo añadí bien añadido al mapa Uh, ¿en los códigos del codiguín? Ándale Oh, Dios mío Es un sec Le pones Le pones, gente Y le pones el código abajo ¿Le pusiste copy pastebin? Ándale Copy pastebin Copy pastebin Sí, con esa pinche página, güey ¿Debo le picar el botón de claro? Ah, ¿el botón de claro? Oye Ese botón, güey Es la hostia Hostia, puta Sí, güey No, güey No, puta, güey Reputa, güey Así, güey Ay, güey, ahí, güey Road to Road to mod ¿Qué, qué? Ah, sí Te está pegando el crawler, rebo Manzano, manzano Ay, Dios mío Gracias ¿Dónde está manzano, güey? Pobrecito Lo extrañamos, güey Hagan crawler, hagan crawler, hagan crawler Hagan culo, no lo maten Está dentro de la chancla y aparece No, lo maten Mátenlo, mátenlo, mátenlo Hagan un crawler Lo voy a sacar, el hijo de puta, güey Lo voy a sacar, el hijo de puta Chingada madre ¿Dónde chingamos? A ver, ¿dónde hay otro puta? A ver Libreta, culera, sin el aire No sé, como que yo estoy ciego, ¿no? ¿Dónde está el spoileado más spoileadín? Como que yo estoy muy ciego aquí saltando, güey A la mierda, güey Hagan un puto crawler, cabrón Ay, sí, a mí me ronda Ay, ¿para qué, güey? A huevo Gracias, güey Y me siguen pegando, y me siguen pegando, güey No jalan los pinches monos ricos Güey, ¿qué pedo? ¿Me están matando? Putos monos, bug Los siete mapas más perturbadores Hechos por ricos Güey, ¿sería la polla ese mapa, güey? La neta El top más bien en el video No maten a los crawlers, nenes Yo no lo mate, pendejo ¿Quién lo mató, güey? A la verga, güey Quédese, con ustedes no se puede jugar ningún jueguín Pero el Minecraft sí, güey Yo soy MLG Minecraft ¿MG? Yo sigo el parkour Ah, pero ya viste que ya hay una nueva Que ya no es MLG, güey ¿Cómo se llama la nueva que ya no es MLG? Pero que es la nueva cosa MLG Ya no maten Competitivo ¿El nuevo competitivo? Rebo, Rebo sí ha de salir, güey ¿Cuál es el nuevo competitivo, Rebo? Aquí está la libretita, güey Espérate, espérate Ahorita me dices Espérate, Rebo, Rebo No, es que el otro día me dijeron que en Call of Duty ya cambiaron Que ya no es MLG Ah, sí, ahora es... Ah, la verga, pinche Rebo, cabrón, mamón, güey Ay, cráuler, 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 están los mocen No sabía, pero La tónder, güey ¿Cómo se llama el nuevo, el nuevo, esa, madre, güey? El modo arena Modo arena No, pendejo Ay, güey Me refiero a que ya la MLG ya va a la verga, güey ¿Qué es uno nuevo? Ah, no sé, güey Ah, la verga, bueno, ¿dónde está la libretita del libretín? Acá ¡Chígame, chígame, 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 los 25! ¿Dónde está el Dillon? Ay, ay, ay ¿Dónde, güey? Yo no veo nada, güey, ¿dónde? Bueno, es que se desaparece cuando la piques, aquí está, güey Ay, mira una libreta del libretín Yo quiero Vulture Aid, nada más por mamar Espero que me cuestione ¿Cuántas peps se pueden tener aquí? Solo uno, güey ¿Qué pedo? Como que no funciona a mí el puto Vulture Aid, güey Como que de repente me dicen dónde están los peps y luego como que no Funcionan solo, es un bug, era como... Como era... Como era... En estos tiempos era... No sabes hacer mapas, ese niño, güey A la verga, güey Vi la moda que puso los peps ¿Y si funciona el Electricity? Sí, está bien OP ¿Le pusiste daño infinito? Pues es el que tiene, yo no le puse Ya, pero ya los nuevos mapas sí tienen hasta Dolphin Oye, ¿y qué armas pusiste en este mapa? Pues nada, las de Stock A la verga, pinche mapa culero, güey Entonces, a la verga, güey Es mi primer mapa, te dije que lo voy a reinasterizar con las nuevas armas Tengo un chingo de armas ¿Como cuál? ¿Como la Val? Ándale ¿Y como cuál más? La SM1 ¿Y cuál más? La AK-12 ¿Y cuál más? La Obsidian Steedle ¿Pero para la RIP o la AK-12? La AK-12-12 de Ghost Ay, no mames, güey ¿En la AK-12 qué, güey? Pero no lo puedo poner hasta que... Hasta que compartan las ambas oficiales Si no me meten problemas Los 7 boosts más pectuvaderos de Custom Maps, güey Sí, señores, es que no mames ¿Qué feo con los pinches pectos que aparecieron y luego desaparecieron, güey? No mames, güey No mames, no mames, no mames Ahí van, fue ya el Rebo Iban, güey, iban Bueno, yo voy a comprar todos los pinches perks por favor mamar, güey, a la verga Sí se puede comprar todo Estabas, todo No, pinche spoileado, cabrón Hasta Mulekid Oye, ¿y funciona Mulekid, güey? ¿Y funciona Mulekid? ¿O es una mamada, güey? ¿Qué no funciona? ¿Por qué está tan rota el Electric Cherry? ¿Qué pedo? Es una... ¿Cómo se llama? La pinche de rayito Mira, mira Es como una bomba y guapo Llega el que tenía que llegar, saludos mi pobre Ata el pinza Ata el pinza, chavo Oye, pero, o sea, sí funcionan todos los perks Todo Y por... a ver, explícame, señor Mother ¿Por qué en algunos mapas el Mulekid es pura mierda? También en este Pero funcionan todos, güey? Bueno, sí te funcionan las tres armas, pero... Pero cuando te mueres Suele pasar el mismo horror De que te quita el arma principal Y te quedas con la segunda y la tercera No, pero no, eso no me importa O sea, realmente eso no... No estoy preguntando Yo digo, ¿por qué hay unos en los que compras el Mulekid Y aún así solo puedes tener dos, güey? Pues por pendejos, no sé Mal modificamiento No saben hacer mapas ¿Eso es overtapped 8.0 o 4.0? Eh... 2.5 Oye, 2.5, güey No te creas, es en 1.0, chile Es 2.5, güey, neta, güey Qué hopi, güey Qué hopi A la verga, güey Otro electric cherry ¿Es en serio que están haciendo un mamadero allá, güey? ¿Really? Con electric cherry Estamos haciendo un cagadero, güey Bueno, ya compré Eso me falta... Solo me falta flopa, chavo Pero pues se flopa, no sé, como que Como que no me llama la atención completamente ¿Cuántas perks son, güey? Es negro Exacto, por eso no me llama la atención, güey Porque es negro Zombies te saben como que negros, güey ¿Por qué eres tan racista, ricos? Oye, ricos, ¿puedes ser modelos? ¿Qué tan difícil es hacer los modelos de zombie, güey? Explícanos ¿Sabes hacer modelos en 3D? A ver, no, no, no Yo te estoy preguntando a ti, cabrón No me estés preguntando a mí, cabrón No me devuelvas la piñata, güey Una pregunta no se responde con otra pregunta A huevo, cabrón Oye, de veras Qué viejo, cabrón Oye, qué puedo creer esta foto de Luis Suárez, güey Dale un putazo a este niño, güey No, man Obama Era penal Es en serio tu mamá Güey, güey, conexión interrumpida Güey Eres un mamón, cabrón Entonces, qué putazo Era en el auge de la moda Güey, ¿por qué tengo conexión interrumpida? ¿Qué pedo? Güey, ¿de verdad hiciste esa mamada, cabrón? He perdido todo el respeto que le tenía a tu mapa, güey En eso ¿Me escuchan? Sí Pero, pues, te caíste, güey, no puedo hacer nada Hola Hola ¿Me escuchan? Yo lo revivo, yo lo revivo Güey, qué pedo, ¿por qué te muriste? Porque no lo revivieron, tontos Pero yo lo estaba reviviendo, estúpido Eh, pero ya te quedaba bien poquito tiempo Pero no importa No, sí pasa ¿No? Sí ¿No? Sí No, güey Tonto ¿Que no? Entonces no me escuchan ¿Y a quién? ¿Qué escucho? No No sé, de rato Dígale que no, güey, dígale que no Era tan, tan ping de mí Ey ¿Alguien quiere tocar las teclas del piano? Ay, yo pensé que tocar, güey Espérate, 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 yo voy, yo voy, yo voy Quiero tocar aquí, ven ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué le tocó, güey? ¿Qué le pico? Es imaginario Ah, vete a verga, güey No vas a enfermar, güey Es como plaster, güey, qué chingas de madre, güey Espérate, morno Es tu propia destrucción Ritz sin peperoni, adiós Espérate, verga, espérate, verga ¿Ves? Ay, best skill ever Oye, ricos, ¿y qué tan difícil es ese mod al estilo caos? ¿Caos? Ajá O sea, explícate, un modo de juego Ajá, ajá, que el mapa tenga el modo de caos Este, pues Si sabes cuál es el de caos, ¿no? No Pues no es Z, 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 T, A, Che, Kaos Oye, ¿cómo está el caos, güey? ¿Cómo se llama el zombie chicken taco? Ah, pues es básicamente cambiar la dinámica del juego ¿Cómo? Por ejemplo, este es el dinámica normal, que es zombies y salen ronda normal y así Ah, espérate Ahí va el chancletazo 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 Ese es el que tiene un boomerancito, ¿no? Como un boomerancito Tiene la forma de la chancleta, güey D.G. D G. Ah, no Pero el poder del proper Ay, 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 ay ya lo había dicho y no me pelaron es que a nadie le importa tu vida wey a la verga casi me violan pinche electric cherry me vio en la mamut ay 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 osea se estuvo muy bueno al que le entendió la entendió chavo erikos confío en ti wey ala perro tiene este amor wey no tengo armas no tengo perros wey No tengo vida Wey, utiliza electric cherry, mamá Y cómo salvar a Dylan, wey, así mirá ¡Aaah! ¿Viste eso, mamá? ¡Wey, es una pendejada electric cherry! ¡Mate, no mate, no mate! ¡Hijos de... Es más... Pueden castar, Wekibebe, y sigue funcionando El equipo ante fails Kevin, Reo y Recos ¡Ooooh! ¡Oye, tío! Ya empezaron a poner lo de Onda Vital y Ondiga a todas Sí, sí está atacando ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vio a mejorar mi arma y la dejé ahí! ¡Está peleando en el salto, güey! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Yepa, yepa! ¡Arriba, arriba! ¡Con la mano bien arriba! ¡Ay, Dios mío! ¡No tiene el... ¡Y le jota el ragatón, do it! ¡No mames! ¡Me acabo de comprar pinche! ¡Váyense al culo! ¡Váyense al culo! ¡Váyense al culo! ¡Ah, güey! ¡Pícatelo tú! ¡Váyense al culo, güey! ¡Yo quiero mi pipí! ¡Déjenme zombies, puleros! ¿Dónde está mi pipí, chavo? ¡Quién! ¡Ah, güey! ¡Yo la tengo! ¡Oh, my God! ¡Tengo el Panzer! ¡Ah, la verga! ¡Tengo el Panzer! ¡Cuánto que me sale la pipí! ¡Mierda, la verga, güey! ¡Yo soy host, güey! ¡Yo soy host, güey! ¡Yo soy host, güey! ¡A la verga! ¿Viste? ¡Ese es el player de host, güey! ¡Ah, la verga! ¡La trench coon! ¡Oh, ya! ¡Oye, sí, es pep! ¡Con el poder de Peppa! Peppa la cerdita Si wey Pero no cualquier Peppa Tienes que aprender que es Peppa la cerdita wey Si no no es Peppa Quien quiere pipi Se la jota el reggaeton duit Oh my goodness tengo la M1 wey La mejor arma de todas wey la voy a pagamenchar wey La tengo que pagamenchar Que culo wey Esperame esperame Dilan abre paso wey que va en la paca punch Ya pensé que el wey iba a decir abre piernas Ay bueno también puedes abrir tus nalgas wey Como quieras wey Oh dios mio No 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 Ay vali beri Tengo la wither Por que se te ocurre poner un Un spawn aqui en la puerta en la mera entrada wey Traes pedos o que Para que salga en OP y en Harpoon Estupido wey Mira quien pone un pinche spawn en la puerta entrando wey Ricos En la GOPS 2 se respawnen por atras No hay nada nadie Wey por que me siguen pegando No me toquen los tanates Revió malo morro A ver espera espera Wey Dejalo morir wey Dejalo morir wey Que culo wey No es cierto wey Tu crees que nosotros te vamos a dejar morir wey Kaboom Tu crees que te vamos a dejar morir Osea no wey Si si yo creo Es imposible cabrón Nooo A ver wey Que mal Que mal nos En que mal plan nos tienes wey ya Te podias explicar wey No wey es que ahorita no andas explicando wey Planes wey Dale morro Oh dios mio Ahora tengo la M1 Garant Esta mas romta Esta esta mas broken cham wey No mames hoy se van a follar a ricos Si Y a Rebo Milan recarga Dale 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 Mori mori Adios Yo tambien Es que wey No se porque tienen electric cherry Y no lo ocupan wey Uy 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 Ay yo no tengo Esperi Esperi Alguien tiene monos cabrón Para que lo reviva el primer Yo pero no me acuerdo con que tecla los tengo para tirar Tira los con 3 wey Pendejo Tira los con 3 Tira los con 3 Tira los con 3 Tira los con 3 AHHHH AHHHH Vumonos Wey A ver déjame chico con cual tengo los monitos wey Con 4 entonces Con 4 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 Con 5 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 Do it Si wey De hacerlo it Como Nike Que hermoso Mapa Que hermoso No escuchaste No leíste el tweet Que hermoso Mapa Que hermoso ¿Ciudados 10 de 10 IGN? Los amo Porque se le agota el regatón 10 de 10 IGN al abre ¡Suscríbete al canal!